La diócesis de Toledo comienza mañana una campaña especial de oración por las vocaciones con motivo de la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Una campaña que se promoverá en redes sociales y que finalizará el 28 de junio. Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús. El próximo 7 de julio nueve seminaristas serán ordenados diáconos y ocho serán ordenados presbiteros en la Catedral Primada. Un motivo de gozo y alegría para la archidiócesis de Toledo que desde mañana pone en marcha una campaña especial de oración por las vocaciones. Surge con motivo de que estamos en un mes muy sacerdotal, el mes del Sagrado Corazón de Jesús y sobre todo porque el jueves es el día de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote y queríamos que de este día, esta fiesta del sacerdocio hasta la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, hacer una campaña especial por las vocaciones, tanto por las vocaciones, sobre todo las vocaciones sacerdotales, pero donde surge la vocación que es el seminario. Se trata de una campaña que se difundirá a través de las redes sociales y que nos ayudará a pedir por el don inefable del sacerdocio y por la fidelidad al amor de Cristo. Vamos a difundir una serie de oraciones junto también con testimonios de los mismos seminaristas que se están preparando, bueno, que van a ser ya próximamente ordenados algunos diáconos y otros presbíteros, entonces para que vean que la vocación pues hoy sigue siendo una realidad, que el Señor sigue llamando, pero que es una tarea de todos y queremos sintonizar con el corazón del Señor para rogar al dueño de la Mies que siga mandando pues trabajadores a esta Mies de la Iglesia. La campaña finalizará el día que la Iglesia celebra la Jornada Mundial de Oración por la Santificación del Clero, que se celebra el 28 de junio, solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús.